Se ve que alguien me llamó en WhatsApp y cortó la transmisión, eso tengo que ver cómo hago. Voy, va. La pregunta fue esta. La humildad es la base de todas las buenas cualidades. Preguntamos, ¿y cuál es la base de todas las malas? La base de todas las malas, o sea, sería como la peor. Ahí va. La base de toda mala cualidad es el ego. ¿Qué es el ego? El egocentrismo. ¿Qué es el egocentrismo? El egocentrismo. Que en el centro estoy solamente yo. No existe nadie, ¿viste? Yo estoy en el centro. Si es todo para mí, todo gira alrededor de mí. Esa es la base de toda mala cualidad. Ahí vamos a ver. ¿Se entiende? A ver si lo explicamos. Pues esto demuestra cuán importante es para ese individuo su yo. Ya que él persigue los placeres para poder satisfacer su ego, su egocentrismo. ¿Entienden? Esperen. ¿Por qué la base de toda mala cualidad? Porque ahora si yo soy el centro, ahora todo está para conseguir algo de lo que yo quiero. Aunque esté bien, aunque esté mal, ¿qué importa? Lo importante es que yo necesito ese placer. ¿Entienden? Entonces, si tengo que robar, voy a robar. Si tengo que mentir, voy a mentir. Porque lo principal es cómo yo me siento. ¿Está bien? Está bien mal, por favor. Está bien mal, exacto. Está bien mal que una persona sea tan egocentrista. El enojo. ¿El enojo no es una mala cualidad? Sí. Pero, a ver, entonces, ¿por qué decís que el egocentrismo es la base de todas las malas? A lo mejor el enojo. El enojo es de las peores. Pero preste atención. El enojo a veces se manifiesta porque no se ha hecho su voluntad o no lo han obedecido. O sea, ¿entonces por qué vino el ego? No, ¿por qué vino el enojo? De nuevo, porque no se ha hecho su voluntad o porque no lo han obedecido. O sea, ¿en base a qué estuvo el enojo? En base al egocentrismo. Él es egocéntrico. Él quiere que se haga su voluntad. Ah, ¿no se hizo voluntad? ¡Pah! Estalla. Entonces, ¿el enojo por qué vino? Porque no se hizo lo que él quería. Entonces, la base del enojo fue el egocentrismo. ¿Me siguieron? Quiero demostrar que es la base de las malas cualidades. Es decir, siente que su ego fue herido. Como su egocentrismo fue herido, estalla. ¿Está bien? Muy bien. Los psicólogos opinan que el ego, el yo, tiene que ver con la parte más material mía, corporal del individuo. Y él, en la psicología, el superego, en la psicología se habla del ego y el superego. El superego tiene que ver más con la parte intelectual de la persona. ¿Está bien? No digo que el superego es algo malo. El superego sería lo que más tiene que ver con su parte más intelectual o espiritual. Habría que ver. ¿Está bien? El yo es la parte más material. Lo que me hace pecar, ¿qué es más? Normalmente. ¿Qué me hace pecar? ¿Qué me hace equivocarme? ¿La parte material o la parte espiritual? La parte material. El deseo, ¿no? El deseo de, no sé, de algo, del paladar o del gusto o lo sexual, ¿no? Son deseos, pasiones. Sigo. Las pasiones son también formadas por el ego. ¿Qué desea placer? También el orgullo. A ver, ¿se acuerdan qué dijimos? El egocentrismo es la base de todo. Mala cualidad. ¿Orgulloso de mala cualidad? Sí. A ver, ¿por qué egocentrismo sería más básico que el orgullo? Porque es parecido, ¿no? Miren. También el orgullo es producto del ego. Así veremos que muchas personas se enojan porque no los han tenido en cuenta. Por ejemplo, no me tuvieron en cuenta, entonces se enojó. O no los invitaron o no los consultaron. Acá sería más con el enojo. Ese es el enojo. Pero tiene que ver con el orgullo. ¿Por qué es el orgullo? Porque el amor propio. ¿Por qué nadie me invitó? ¿Por qué nadie me dijo? Pero eso tiene que ver con el egocentrismo. ¿Por qué te molestó? ¿Por qué te molestó que no te inviten? Sí, por tu... Porque no se quiere sentir... Porque yo soy del centro. Y si yo soy del centro, ¿cómo no me invitan? ¿Entienden? Entonces eso es lo que me llevó al error. Me están perdiendo. Claro, ¿dónde estoy? ¿No existo? ¿Qué? Yo soy, yo valgo. Es egocéntrico. Sí. Vemos que las tres peores cualidades, el enojo, la pasión y el orgullo, también el orgullo, la gaba lleno de mí mismo, son causadas por el ego. ¿Está bien? Muy bien. Por otro lado, la humildad es justamente lo inverso de todo esto. O sea, el egocentrismo es la base de todas las malas cualidades. ¿Están hablando de todo tipo de pasiones, todo tipo de orgullo aquí, que son malas cualidades? No, estoy hablando, la definición en hebreo es gaba. Gaba, sí, es visto como algo malo. No es bueno el gaba. Amor propio está bien. Orgullo por eso. Claro, no, no. Amor propio eso no es algo. Sí. Claro, la palabra orgullo es más argentina. Traduje gaba, orgullo, es la palabra que se utiliza en Argentina. No sé, depende del idioma, a veces el orgullo está algo bueno también. Como amor propio. ¿Está bien? Quiero decir, gaba, quiero decir lleno de mí mismo y yo soy lo principal, eso. ¿Entendieron? Eso es lo que critiqué. Depende. A lo mejor la palabra orgullosa en otro lado puede ser algo posible. Yo soy orgulloso de ser judío. Eso no tiene nada de malo. Claro, soy orgulloso de ser judío. Está bien, estoy contento de ser. Sí. Hablo de no, que yo soy lo principal. ¿Está bien? ¿Está bien hasta acá? Ahora. No, creo que estás haciendo así. Estás pensando. La humildad... Hoy me suena a todos los Whatsapps, no sé qué pasa. Tú, tú, tú. ¿Está bien? La humildad es indis... Pero no. Por otro lado... Ahora, ahora vamos a... Dijimos, la humildad es la base de todas las buenas, ¿no? La humildad es justamente lo inverso de todo esto. Lo inverso de todo esto es la humildad. O sea, lo inverso del egocentrismo. Bueno, pues esta cualidad es justamente lo contrario del egocentrismo. Si no se ve a sí mismo como importante... Está bien. Si no me veo a mí como lo más importante... Entonces no se enoja tanto, ¿verdad? Pará, si yo no soy lo más importante y de repente pasó algo... Está bien. Tranquilo. ¿Por qué te enojaste? No, no. ¿Por qué me voy a enojar? Claro, si pienso que soy importante y me toca... ¡Eh! Estallo. Pero si bien... ¿Por qué me voy a enojar? No se enoja tanto si no lo consultaron. Ni se enoja tanto si no le hicieron caso. Ni tampoco persigue tanto los placeres. Pues entiende que él no es lo más importante como para que todo gire alrededor de él. ¿Están de acuerdo? Analicemos, ¿no? Tratemos de pensar juntos. O sea, sí. Lo principal no es mi ego. Egocentrismo. No soy el centro de todo. Si no soy el centro de... ¿Cuándo estallo? ¿Cuándo me enojo? Cuando tocan mis intereses. ¿Están de acuerdo? Habría que ver ahora. Si yo no podría enojarme... Pero no enojarme por algo que me pasó a mí. Por algo que va en contra de Israel. Ah, ahí tendría... Pero ahí es un ideal. ¿Entienden? No es algo que me toca a mí y me molestó. Si no, es algo que fue en contra de Akadosh Baruj Hu. Usted me molestó. Pero, ven, no es egoísta esta. Es... ¿Por qué me molestó? Porque fue en contra de la verdad. Ah, eso no es egocéntrico. ¿Está bien? Si me pone triste que se viole el Shabbat, está bien. ¿Por qué? ¿Cómo violan la palabra de ayer? ¿Me entienden? Se está poniendo en el centro ayer. ¿Cuándo está mal? Cuando es que me toca el ego. Que me toca a mí. El orgullo... Me toca a mí, claro. Como que yo soy la principal. Pero yo no soy la principal de nada. Yo... Yo no soy el centro de nada. Entonces, si yo sé que no soy el centro de nada, cada vez que normalmente pasa... Normalmente, ¿por qué nos enojamos? Por cosas que nos tocan a nosotros. Entonces, ¿no te vas a enojar? Vas a estar tranquilo. ¿Está bien? La humildad es indispensable para poder alcanzar la profecía. ¿Por qué? Esto me parece que es fácil de entender. Pues el que es orgulloso se cree que ya sabe todo. Para si yo pienso que sé todo, nunca voy a aprender más. Si no voy a aprender más, nunca voy a ser profeta, ¿no? Porque ser profeta es captar verdades. Y si yo estoy lleno de todas las verdades, yo pienso que ya sé todo, no aprendo. O que está capacitado para juzgar si son o no justos o correctos los caminos de Dios. ¿Tienen? No, eso es clásico, ¿no? Eso es clásico, ¿no? Que una persona dice, ¿Eh? ¿Dónde está la justicia de Dios? ¿Ah? O sea, él entiende más justicia que Dios. ¿No? ¿Vieron la gente que dice, eh? Bueno, puede ser, hay buena pregunta, no entiendo cómo son los caminos de Dios, pero vos entendés más justicia que Dios. O sea, si vos gobernases el mundo, vos serías más justo. Anda, aprendé de Dios cómo es la justicia. ¿Qué estás diciendo? ¿Vieron a esa persona que como que desafían a Dios? No entienden nada. Porque Dios maneja el mundo con justicia y con misericordia. No digo que está mal preguntada. Abraham preguntó que el juez del mundo y si hay 50 hombres justos ahí en Sedomia Mora, ¿no lo vas a perdonar? Abraham no cuestionó a Dios. Abraham le preguntó. Eso está bien. Ahí podemos analizar el tema del holocausto. Está bien. Es una pregunta. Ah, después del holocausto yo dejé de creer en Dios. No, no. ¿Por qué dejaste de creer en Dios? ¿Por qué? No, porque no viste la justicia. Ah, buena pregunta, buena pregunta. ¿Pero por qué si no viste la justicia dejaste de creer en Dios? Ah, porque para la definición de Dios es Dios el que hace justicia. Para, hay que ver las definiciones de Dios. Obvio que Dios hace justicia, pero primero Dios existe, es único, ¿entienden? Si ves o no ves justicia, no se saca como conclusión si existe o no existe Dios. ¿Ven el error de la persona que dijo eso? Y tampoco es así porque mucha gente empezó el holocausto y creen en Dios. Pensando de esta manera no podrá adquirir sabiduría. Si es orgulloso, una persona llena de sí mismo no adquiere sabiduría. Bueno, ¿cuál es el nivel más alto de la ignorancia? Miren, por favor, miren esto. El nivel más alto de la ignorancia. ¿Por qué puede ser ignorancia en matemática? No sé matemática, ignorancia que no conozco la realidad. ¿Cuál es el máximo? El ateísmo. ¿Por qué? A ver, digan ustedes, ¿por qué el nivel más alto de ignorancia sería el ateo? El ateo es niega a teo. Niega teo, a Dios. El que niega la existencia de Dios está negando lo más básico. Lo más verdadero. ¿Cómo sabés que es lo más básico? ¿De dónde viene todo? ¿De dónde viene todo esto? De un ser primero, ¿no? Bueno, entonces vos decís, no creo en el ser primero. No tiene sentido lo que estás diciendo porque todo esto se mantiene por el ser primero. No sé, es como decir, creo en las consecuencias pero no creo en la causa. ¿De qué me está hablando? Todo tiene una causa, ¿no? Puede existir este universo sin un Dios, todo viene de algo y ese primero es Dios. Entonces, ¿qué quiere decir no creo en Dios? No tiene ningún sentido. Todo su sapiencia es falsa. Todo su saber es falso si no cree en la primera existencia. ¿Me siguieron? Fue filosófico. El nivel más alto de la ignorancia es el ateísmo. Ahí voy. Pues si piensa que Dios no existe está demostrando que es incapaz de ver algo que es básico filosóficamente hablando. Es lo que traté de hacer recién, ¿no? Que él es el ser primero que todo viene de él. Ninguno de los grandes filósofos, de los grandes de la historia, ninguno de los grandes filósofos niegan la existencia de Dios. Todos los grandes pensadores creen en Dios. ¿Le puedes dar una hojita? Hay una hojita para ti también. Pregunta. Despacito. Sí. Entonces, si el nivel más alto de la ignorancia es ser un ateo, ¿aquilo que cree en Dios, porém, no cree en las consecuencias es el nivel más bajo? No, el que cree en Dios sería el más sabio. Ah. El que cree, el más ignorante es el ateo. Entonces, el que cree en la realidad máxima es el más sabio porque conoce la verdad. ¿Se entendió? Vamos. El motivo por el cual es imprescindible la cualidad de la humildad para poder llegar a ser el enviado, o sea, ¿por qué es importante él? Está explicando los midrashim. Humidas dijo, gracias a la humildad él puede ser el enviado de Dios para entregar la Torah. ¿Por qué? El motivo por el cual es imprescindible la cualidad de la humildad para ser el enviado y para poder transmitir el mensaje divino es porque al ser tan modesto, miren, es lo que explicamos antes, ¿no? No va a agregar nada de sí mismo a lo que Dios le dice. Por ejemplo, si para ese individuo hubiera sido muy importante el tema de comer, digamos que para mí el tema del comer es muy importante, ¿está bien? Y de repente llego a la nebuá y Dios me revela este animal no es cayer, este animal no es cayer, esto no se puede comer. Está bien, pero para mí el tema del comer es muy importante. ¿Qué puede pasar? Cuando yo tenga que transmitirlo eso. Esto no se puede comer, pero... ¿Por qué? ¿Por qué? No, ¿por qué me toca? Porque para mí eso, ¿entiendes? Es una falencia que yo tengo. A mí tengo la falencia de que me gusta el tema del paladar. Y ahora la Torah me prohíbe eso, va a ser difícil que lo diga. ¿Entiendes? La neguidad, el interés, hay un interés. Si el tema apasional o le gustan mucho a las mujeres y la Torah va a venir a prohibir, esto se prohíbe, esto se prohíbe, esto se prohíbe. Es lo que dijeron cuando Dios quito entregar la Torah, ¿no? Y dijeron, se la ofreció a todos los pueblos, dice, ¿qué está escrito en la Torah? No robarás. Entonces ese pueblo dijo, no es para nosotros. ¿Se acuerdan en Semidrash? ¿Qué está escrito en la Torah? No cometerés adulterio. Ese pueblo era muy adulto. No es para nosotros. ¿Qué quiere decir no es para nosotros? Que al tener ese interés es muy difícil aceptar esa verdad. Para tener la verdad y transmitirla tenés que tener unas midot muy buenas. ¿Se entendió el tema? De nuevo, por ejemplo, si para ese individuo hubiera sido muy importante el tema de comer ciertas cosas, al recibir el mensaje divino acerca de los alimentos prohibidos, puede ocurrir que al tocarle algo que a este individuo le gustaba, entonces, voy a la tercera. ¿Me reparten rápido? ¿Me pueden repartir? Traten de repartirlo rápidamente. Después le mandamos las fotocopias. Tercera. Una parte, gracias Fede. Dice. ¿Tienen? Sigo entonces. ¿Cómo fue la última frase? entonces no transmita el mensaje, muchas gracias, tan fielmente. Entonces no repartirlo. Agarra. Agarra los pelegas y ponernos ahí. No transmita tan fielmente. Ya sea en forma consciente. Ah, miren, miren. A veces, ya sea en forma consciente o en forma inconsciente. A veces vos pensás que estás transmitiendo la verdad, pero inconscientemente te equivocás. Le cambia una palabra. tiene, sin querer claro, a lo mejor Dios había dicho estrictamente, ¿no? Y esto tendrá caret, muerte espiritual, porque era algo muy grave. ¿No? Y a él le toca eso de, ¿por qué? Y eso estará prohibido. Pero no dijo muerte espiritual, porque le costaba, digamos, por inventar, inventé, ya sea en forma consciente como inconsciente. Lo mismo si es alguien muy pasional, pasional. Al recibir la ordenanza acerca de las relaciones sexuales prohibidas, puede ocurrir que en forma inconsciente no lo tramita tan exacto y fiel a como Dios lo dijo. Porque es algo que a él le atañe y le impide entonces ser imparcial u objetivo. No soy tan objetivo, ¿entienden por qué no soy tan objetivo? Porque tengo mi subjetivismo. ¿Cómo yo? ¿Entienden? Es por eso que en este contexto, ¿y cuál era el contexto de nuestro texto? De la profecía de Moshe, aparece el tema de la humildad. Pues precisamente esta cualidad es la que le va a posibilitar acceder a ese nivel superior de ser el enviado para transmitir la palabra de Dios, la Torah. ¿Entendieron? ¿Entendieron que para transmitir la palabra de Dios perfecta tenés que ser el súper perfecto? Porque si yo no soy el máximo puedo pecar en algo y no transmitir exacto la voluntad de Dios y yo quiero transmitir la voluntad de Dios al mundo para siempre. Entonces tiene que ser exacto, exacto, exacto. No puede caber una pizca de dudas. Acorde a los comentaristas, bueno, ahora vamos a la palabra Anabá, que es Anabá en el chat, en la Torah. Acorde a los comentaristas clásicos de la Torah, Rashi, Rambán y Rabí Abram y Benesra, la decisión de alguien humilde es. Miren las dos explicaciones que dieron humildad. Una, Shafel. ¿Qué es Shafel? ¿Entienden lo que hacen ellos? Dicen, Anabá, dos puntos, te explican, Shafel, que no se cree más que los demás, lo contrario de orgulloso, es decir, que no se engrandece por su supremacía sobre los demás, a pesar que Mollé es más que los demás, ¿no? Pero él no se engrandece. Esa es la primera explicación, Shafel, de Shiflut, de más bajo. Y la segunda, miren la explicación, esta no hubiese esperado, Sablan. Sablan, dice que la primera palabra que enseñan en hebreo en el Ulpan, Sablanut. Eso lo saben todos los que vienen de Israel. Primer palabra en el pizarro, tranquilidad, Sablanut, porque hasta que aprendemos el idioma, y el otro. Ahora, miren cómo, pero me dicen las palabras Sablan en la Torá, es no responde cuando lo agreben. La primera fue que no se cree más que los demás. La segunda fue que no responde cuando lo agreben. En la misma definición son dos diferentes, ¿no? Una va más a qué campo y otra a qué campo. Lo leo. Uno va a lo personal. Uno va más al pensamiento, que no me creo más que otro. Y otra es cómo reacciono, que si me ofendió no le contesto. ¿Entendieron? Una va más al pensamiento y otra más a la acción. O sea que la palabra Anabá también tiene que ver, entiendo, con la acción. Vamos a ver. Si prestamos atención, la primera definición Shafel tiene que ver con su manera de pensar. Mientras que las segundas Hablan tiene que ver con su forma de actuar. Este es el motivo por el cual Moshe guarda silencio y no responde a mí. ¿Se acuerdan? Miriam y Aarón le hablaron duro. ¿Acaso no somos todos profetas? Y Moshe no contestó. ¿Y qué dice Pazucá? Y Moshe era el más humilde de la Tierra. ¿Esto qué quiere decir humilde? Que no les contestó. ¿Entendieron la interpretación? O sea, te ofendieron y no les dijiste nada. Por el cual Moshe guarda silencio y no responde a Miriam. Por un lado no quiere ofenderlos. Por otro lado no quiere vanagloriarse con su rango superior de profecía al compararse con él a Aarón y Miriam. Porque Moshe podría contestarle. Yo estoy en otro nivel. Pero no lo va a decir. Moshe se da cuenta que ellos no captan que él está en un grado superior de profecía. Pero Moshe no se los quiere decir. Por eso ¿quién salió a la defensiva de Moshe? Ayer. Ayer fue el que le contestó. Le dijo ¡Vengan al tabernáculo! Fueron. ¡Salgan del tabernáculo! Los hace salir. Después dice ¡Eh! Lepra. Le agarra a Lepra a Miriam. Después Aarón dice ¡Por favor! Le pide a pedir. ¡Fuerte el episodio! Vemos que Moshe no hacía alarde de su nivel superior. Hasta tal punto era discreto. Miren qué discreto que era Moshe. Discreto. Que aún las personas más cercanas a él. Aarón y Miriam no se dieron cuenta de que Moshe estaba en otro nivel mucho más elevado. O sea, es tan anáv, tan humilde. Eso explica que ellos era como uno más Moshe está en otro nivel y es uno. Pero ellos lo ven pero Aarón y Miriam no se dieron cuenta. Normalmente el individuo que tiene una superioridad o ventaja ¿cómo es? Normalmente una persona que es superior ¿lo muestra o no lo muestra? Calladito. No, normalmente. ¿Es calladito? Ah, no. Le gusta. Si sobresale música le gusta tocar o cantar algo. Si sobresale en fútbol le gusta que lo... Sobresale. Publicarlo. Claro. Trata de mantenerle y trata de lo que... No. Normalmente el individuo que tiene una superioridad o ventaja sobre los demás trata de mantener la superioridad y trata de que los demás no la alcancen. ¿Por qué? Trata que los demás no la alcancen. Porque él quiere estar en primer lugar. En cambio Moshe desea que todos sean profetas. Miren qué lindo esto. ¿Cuándo vimos que Moshe desea que todos sean profetas? En esta pera ya. El da la humedad están profetizando en el campamento. Y Oshua dice encarcélalos. Moshe dice ojalá todos sean profetas. Moshe no quiere decir yo quiero ser... No. Ojalá todos sean profetas. Y alcancen un grado superior de conocimiento de Dios. ¿Qué más quiero? ¿Por qué dice que Moshe era más humilde que cualquier otro hombre sobre la tierra? Ahí va. Normalmente existe una tendencia de los seres humanos de creerse superiores unos sobre los otros. Los occidentales se consideran superiores a los orientales. No digo que sea así pero así a veces pasa. A veces los blancos piensan y está mal. Se consideran superiores a los negros y no es así. Está mal. Es importante notar que humildad no significa creerse que uno es nada. ¿Por qué no? A lo mejor humildad es saber sé que soy nada. No. ¿Por qué no? Pues eso no es cierto. Decir que sos nada es mentira. Sos una creación de Dios. Somos una criatura de Dios en que no somos nada. Somos algo. Pues eso no es cierto. El ser humano no es nada. Es una creación superior a muchas otras creaciones. Ningún profeta se describió a sí mismo como nada. David dijo soy un gusano y no un hombre. Abraham dijo soy polvo y ceniza. Moshe que fue un paso más allá de los anteriores ni siquiera se comparó a algo existente. Él dijo y nosotros ¿qué somos? Ni siquiera no dijo nada. Dijo ¿qué somos? Nótese que no dijo que somos nada. La fuente de Moshe para ser humilde ¿cuál es la fuente para llegar a ese nivel? Es que él tiene a Dios delante de sí. ¿Sabes vos querés llegar a la humildad máxima? Tener a Dios presente en todo momento. Acá viene a mí me parece que esta es la clave presta atención. La clave para la humildad es compararte con Dios. Si te comparás con Dios ¿qué sos? Digamos que Moshe es el máximo de todos. Moshe es el máximo. Pero si te compara con Dios dije no soy no soy nada pero no es nada. ¿Está bien? ¿Entendieron? ¿Qué soy? Si me comparás ¿qué soy? La fuente de Moshe para ser humilde es que él tiene a Dios delante de sí. Frente a Dios realmente somos muy poco. No tenemos de qué van a gloriarnos. Es por eso que Moshe no se cree importante. Si bien es consciente es consciente que entre los hombres posee el nivel superior pues lo contrario sería ignorar la realidad. Él no puede ser que él no conoce. Él sabe que Moshe es el máximo profeta. Él sabe. No obstante esto viéndolo desde una justa perspectiva digamos Moshe sabe que es el mejor ser humano. ¿Está bien? Ahora lo veo desde una justa perspectiva. Si lo veo desde los seres humanos yo soy un ser humano y veo a otros seres humanos y me veo a mí y soy el mejor entonces te ves elevado. Pero eso no es una justa perspectiva. Miralo desde Dios desde toda la realidad todo lo que existe los ángeles los seres humanos los planetas ¿qué es el ser humano? Un puntito ¿entienden? ¿de dónde hay que verlo? Hay que verlo desde arriba. Moshe sabe que ser el líder del pueblo de Israel ser el ser humano que alcanzó el nivel más elevado eso en realidad no es nada a pesar que es el máximo líder de Israel ¿no? con el mundo superior o con el mundo de los ángeles hay otras otras dimensiones que nosotros ni siquiera conocemos de la existencia que son que nosotros somos un puntito ¿qué es? ¿nosotros conocemos el mundo de los malajim? nada hay 10 niveles de malajim son no sé o con Dios mismo ¿bien? ¿como hay que verlo? cero no sé cero es cero punto cero 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 uno no sé no nada es por eso que no se enorgullece a pesar de ser consciente de haber alcanzado un nivel tan alto entre los seres humanos para ejemplificarlo imaginemos una hormiga que se sienta muy orgullosa porque es la única especie que puede caminar en dos patas se va a sentir orgullosa por eso es una tontería tal vez eso sea demasiado digamos yo puedo en dos patas ¡eh! soy la mejor hormiga de todas las hormigas claro desde las hormigas pero entonces lo va a ver otro animalito y dice te piso y no son nada ¿qué es esto? está viendo desde la dimensión hormiga desde la dimensión ser humano Moshe de Raben no podría decir bueno soy el más elevado sí pero si lo veo otro malajim estos son senos así chiquititos ¿entienden lo que quiere decir? y Dios pero sí esto no lo tienen perdón porque quedaban dos regiones ¿me lo escuchan? ahora vieron como moví las fotocopias me queda ahora tengo que llegar a esa fotocopia que la metí en el medio pero sí terminan pero si se compara con los seres humanos esa hormiguita tal vez sea consciente que no tiene mucho de qué presumir está bueno el ejemplo ¿entendieron? está bueno el ejemplo o sea verde de una perspectiva real y la perspectiva más real es la perspectiva desde Dios y desde Dios ¿qué somos? nada entonces ¿por qué te vas a no recuesecer? entonces así se llega a ser el más humilde ¿está bien hasta acá? pregunta es verdad la primera laja que debía es tener a Dios presente en todo momento exacto o sea que si tenemos esa laja si tenés a Dios presente en todo momento tenés asegurado o tenés por lo menos el punto más fuerte para trabajar sobre la humildad perfecto ¿está bien hasta acá? Shabbat Shalom a todos y muchos saludos ¿está bien?